Es que si no lo hace es que los demás partidos son unos irresponsables, porque eso significa más dinero para la educación y para la sanidad, por ejemplo, en todo el país. Estamos hablando de que las comunidades autónomas tengamos más recursos para hospitales, para colegios, maestros, maestras, profesionales sanitarios, dependientes, y con lo que hemos reivindicado en Europa durante toda la crisis económica, que hubiese oxígeno, ahora que Europa cede y manda oxígeno a España, y España además está dispuesta a compartirlo con las comunidades, cosa que Rajoy no quería hacer nunca, votan que no. Pues lo van a tener que explicar. Si lo de este verano no fue un toque al gobierno, porque algunos no quieren que el gobierno coja más aire del que esperaban y que lo está cogiendo, y vuelven a repetir otra vez la irresponsabilidad de votarle en contra, lo va a tener que explicar el PP y Podemos, y Rivera, eso lo van a tener que explicar la gente.